Hemos venido a hablar con la Ministra de Transporte por dos temas que yo sé que son de mucho interés para los habitantes de la provincia de Arauco y por el cual venimos trabajando yo diría hace un año y medio, casi dos años y estamos ya cerca del final de que se transforme ya no solo en una buena noticia, sino que se pueda implementar. Uno es que la provincia de Arauco tenga subsidio al transporte público. Quiero decir que ya estamos en la etapa cerca de la firma de contrato entre la Ministra de Transporte y los operadores del transporte público de pasajeros al interior de la provincia de Arauco y eso lo hemos venido a pedir a la Ministra, agilizar que ese contrato se firme, porque firmado el contrato puede ir a la toma de razón de la Contraloría. Y este subsidio se va a traducir en dos cosas bien precisas. Para los que viven en la provincia de Arauco y tienen que trasladarse entre una comuna y otra y pagar el pasaje, se va a traducir en una rebaja en la tarifa del pasaje, de un 20% en promedio. Si alguien pagaba mil pesos por ir de Los Álamos al Ebu, va a pasar a pagar 800. Y eso va a ocurrir en todos los tramos de traslado al interior de la provincia de Arauco. Pero va a tener una rebaja adicional en el caso de los adultos mayores que va a ser de un 40%. O sea, esa persona adulta mayor que paga mil pesos por trasladarse de Los Álamos al Ebu, va a pasar a pagar 600. O sea, es un beneficio claro que disminuye el costo, el gasto que tienen que hacer las familias producto del transporte y que por lo tanto alivia el bolsillo de las familias de la provincia de Arauco. Y eso es algo urgente, necesario y muy importante. Por eso le hemos pedido a la Ministra agilizar este proceso. Y lo segundo es que le hemos pedido a la Ministra también agilizar un segundo proceso que tiene que ver con la licitación para que haya una barcaza que transporte pasajeros y carga. Desde el Ebu a Isla Mocha. Quiero decirles que hoy día, como no hay barcaza, si alguien quiere llevar un vehículo desde el Ebu a Isla Mocha, no tiene cómo, tiene que llevarlo a través de un barco pesquero. Puede que le cobren 300.000 pesos por trasladar ese vehículo. Si hubiera una barcaza en los términos que se va a licitar, seguramente esa persona le cobraría 15.000, 20.000 pesos por el traslado del vehículo. O sea, es una barcaza que puede trasladar pasajeros y también carga. Y también tenemos conseguidos los recursos, al igual que en el caso del subsidio, para que eso se pueda llevar a cabo. Pero falta que el Ministerio de Transporte envíe la base de la licitación a la Contraloría. La Contraloría la apruebe y se pueda licitar la barcaza para el transporte de carga y de pasajeros desde el Ebu a Isla Mocha. La Ministra se ha comprometido a agilizar ambos procesos. Hemos quedado coordinados con ella. Y esperamos que una vez que tengamos la fecha exacta, podamos contar, y eso lo hemos hecho, invitar a la Ministra, podamos contar con la presencia de la Ministra de la Provincia de Arauco para dar la fecha definitiva de la puesta en marcha del subsidio al transporte público de pasajeros de la Provincia de Arauco y para la fecha exacta en que se va a licitar la barcaza para el transporte de carga y de pasajeros desde el Ebu a Isla Mocha. Gracias.